¿Qué sería el mundo sin la tecnología de hoy? Y hablo de la tecnología que nos aporta y que nos hace la vida un poquito más fácil. Es impresionante todo lo que se puede lograr con estos aparatos que han venido a cambiar las reglas de nuevo. Ahora, y usted lo sabe, con una aplicación puedes solucionar muchas cosas, por ejemplo, hacer la compra del mercado, tener un chofer para llevarte de un lado a otro, comprar cualquier producto y tenerlo literalmente en la puerta de tu casa al otro día. Pues también hay una maravillosa aplicación que puedes utilizar para comprar un seguro de auto, un seguro de casa, hasta un seguro médico y de vida. ¿Se imaginan? Es sumamente fácil y está ahí en su teléfono. Y miren qué fácil y desde la comodidad de su hogar. Puede comprar un seguro de auto, un seguro de casa o comercial, un seguro de vida, un seguro de salud o Medicare Advantage. En esta opción puede encontrar a un agente que inmediatamente le va a responder. Aquí puede adquirir una cotización gratis de cualquiera de los servicios que ofrece Univista y aquí usted mismo puede hacer la gestión comprando un seguro de auto instantáneamente. Así que ya lo sabe, Univista Insurance es su mejor opción. Y hay un problema craso y es que los precios de los seguros de auto se han disparado. Por lo tanto, tiene esta aplicación para que usted pueda escoger ese que se ajuste a su presupuesto. Llama el número en pantalla o simplemente vaya a univistainsurance.com ¡Feliz día!